Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Juan Carlos, el tigre Bonilla, brindó su última entrevista, en la que salió en su defensa, luego que Estados Unidos lo acusara de delitos relacionados con el narcotráfico. Bonilla dijo sentirse sorprendido ante la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. La verdad que me sorprende sobremanera este comunicado. Y yo como siempre lo he dicho y lo voy a repetir, yo nunca he sido amigo de narcotraficantes, ni tampoco de los supuestos políticos que según información se han dedicado a este tipo de actividades cilistas. Y si soy llamado y requerido por miembros de la Embajada Americana, yo me hago presente y me dirijo a donde sea, porque no tengo temor a nada, yo no tengo ninguna vinculación y lo único que hice en mi trabajo fue denunciar las actividades de estos delincuentes. Me sorprende sobremanera este comunicado, y yo como siempre lo he dicho y lo voy a repetir, nunca he sido amigo de narcotraficantes, ni tampoco de supuestos políticos, que según dan información y se han dedicado a este tipo de actividades ilícitas. Dijo Bonilla, si soy llamado y requerido por miembros de la Embajada de Estados Unidos, me hago presente y me dirijo a donde sea, porque no tengo temor a nada y no tengo ninguna vinculación. Según el Tigre Bonilla, su único trabajo como jefe de la policía fue denunciar las actividades ilícitas de los narcotraficantes. Yo nunca fui mandadero de un político y no iba a permitir que me diera una orden un político vinculado al narcotráfico, manifestó Bonilla en su última entrevista. En o alrededor de 2010, Hernández Alvarado le dijo a un testigo cooperante denominado CW1 que Hernández Alvarado y CC4 ayudaron a Bonilla Valladares a avanzar en su posición dentro de la Policía Nacional de Honduras. y que Bonilla Valladares protegió sus actividades de tráfico de drogas a cambio. Hernández Alvarado también le dijo a CW1 que Bonilla Valladares fue muy violento y que Hernández Alvarado y CC4 confiaron en Bonilla Valladares con tareas especiales, incluido el asesinato. Por ejemplo, en o alrededor de julio de 2011, Bonilla Valladares participó en el asesinato de un narcotraficante rival a petición de Hernández Alvarado y otros porque el traficante rival había intentado evitar que Hernández Alvarado y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a través de una región del oeste de Honduras cerca de la frontera con Guatemala. Bonilla negó tener una relación con el exdiputado Tony Hernández quien fue sentenciado en 2021 por la corte del Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico. Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos. Utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo. participó en violencia extrema incluida el asesinato de un traficante rival para promover la conspiración. Ahora Bonilla Valladares ha sido marcado como un forajido y acusado de crímenes que podrían enviarlo a una prisión estadounidense de por vida. Toda la corrupción que se ha dado en este país en el narcotráfico era ordenado como una gran cantidad de gente lo ha dicho por la parte política estaba en las órdenes. yo nunca fui mandadero de un político y no voy no iba a permitir que me diera orden un político. Negó cualquier relación con Tony Hernández pero sí habló de sus diferencias con el exministro de seguridad Arturo Corrales. ¿Cuál fue su relación con Arturo Corrales cuando fue ministro de seguridad? La relación fue completamente conflictiva porque había una gran cantidad de cosas que estaba haciendo con la Policía Nacional por ejemplo le detalle. La acusación de la Fiscalía de Nueva York señala a Bonilla de tres cargos relacionados con el narcotráfico por los que de ser encontrado culpable podría enfrentar un máximo de cadena perpetua. El fiscal federal de Manhattan Jeffrey Berman dijo Juan Carlos Bonilla Valladares el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras presuntamente abusó de sus cargos en la policía hondureña para ignorar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico como se alega en nombre del excongresista hondureño convicto Tony Hernández y el presidente La justicia estadounidense va con todo el peso de la ley y de ser declarados culpables se enfrentarían a una larga condena tras las rejas en una prisión federal de máxima seguridad y es que la fiscalía del distrito sur contestó con pruebas sólidas a Jot y al ex director de la policía nacional basándose en las reglas federales de procedimiento penal específicamente en la regla 8 que rige la acumulación de delitos y acusados es decir que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en el mismo acto o transición o en la misma serie de delitos la ley estadounidense vincula a Juan Orlando Hernández y al Tigre Bonilla de ser socios y conspiradores para traficar droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica pese a que Jot y el Tigre están en total desacuerdo pero aunque no quieran se verán cara a cara en la corte de Nueva York que coloca a los dos hondureños en un escenario muy comprometedor en la que saldrán datos reveladores que sumarán a los cargos que enfrentan ambos por narcotráfico suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte y no te pierdas